Palmero ¡Actions Daynekarriero contexts quepromís ¡Actions Daynekarriero, palmero! ¡Sube a la palma, palmero, palmero! ¡Sube a la palma, palmero, palmero! ¡Palmero, sube a la palma! Hasta el último pollo, ¡Palmero, sube a la palma! Hasta el último pollo, ¡ �é allá te dejas venir Como Gaby, leño borde ¡�gmento, prima! Como caminando el pollo, palmero sube a la palma Palmero sube a la palma Camino grande con Lima, dicen que yo no lo sé Camino grande con Lima, dicen que yo no lo sé Como no, no es saber si en el camino me tiene Camino grande con Lima, camino grande con Lima Tienen mil altos y bajos, camino grande con Lima Tienen mil altos y bajos, en compañía de mi chata Ando pasando trabajo, en compañía de mi chata Ando pasando trabajo, camino grande con Lima Yo mire a una comalteja, linda de verdad Y me dijo la graciosa, vamos a la andar Yo mire a una comalteja, linda de verdad Y me dijo la graciosa, vamos a la andar Son lindas las comaltejas, pues saben azar Pero tienen un defecto, se quieren casar Son lindas las comaltejas, pues saben azar Pero tienen un defecto, se quieren casar La la la, 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 la 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 Que cuando se sube el palo, cuando se sube el palo Todita se sarrantea, todita se sarrantea Y si quieres con Periguana, vámonos para la Colima Ay, ya la saqué también, y no se les tiene grima Ay, si quieres con Periguana, vámonos para la Colima Ay, ya la saqué también, y no se les tiene grima Que buena la tanteja, que buena la tanteja Que buena la tanteja Que buena la tanteja